Y también que a tu ropa, a tu pelo, a tu boca, a tu risa, a tu manera de ser Hay algo escondido en tus ojos que busco y no sé por qué Y también que a la hora del día el tipo de clima que me hace querer Yo no te siento un poquito más de lo que yo deseé Nunca vas a dar un bien Si ya no entiendas mi cabeza, gira y gira y gira hasta la madera ¿Y qué pasaría si me besas? Aún me veo, a boca a boca yo te olvidé Porque tu ser, aunque me encanta Ya no sé ni qué ser Y la vencia provocó el pelo, a tu boca, a tu risa, a tu manera de ser Hay algo escondido en tus ojos que busco y no sé por qué Y también que a la hora del día el tipo de clima que me hace querer Que tu eres escondido un poquito más desde lo que yo pensé Me caes cada vez Y también que a la hora del díaen Y también que a la hora del díaen Y también que a tu不会 que algún morbido Y también que a la hora del díaen Y ya no sé Que estén Oh, 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 oh Oh, 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 oh